El abandono de mascotas es terrible, ya que los pobres animalitos tienen pocas probabilidades de sobrevivir y ser adoptados inmediatamente. Sin embargo, hay personas de noble corazón que se detienen a ayudar y auxiliar a los lomitos en apuros, como es el caso de Damian Machi, un ciclista que siempre se detiene a ayudarlos. Damian hacía un recorrido corto de entrenamiento y se dirigió a una carretera en una zona remota y solitaria de Argentina y vio a un pequeño animal que se movía en medio de la montaña. Pensó que podría tratarse de algún animalito silvestre, pero algo dentro de él le dijo que se detuviera para cerciorarse de que no fuera un peludito en apuros. Regresó a buscar y después de unos minutos encontró a una pequeña cachorrita que apenas tenía un par de semanas y estaba desorientada. El camino estaba tan lejos de cualquier área residencial que solo había una explicación, la abandonaron, por lo que Damian cargó a la perrita, quien le demostró ser dulce y cariñosa. La tomó con cuidado y condujo con una sola mano para poder llevar a la cachorrita con la otra. La linda perrita le fue agradeciendo todo el camino, le daba muchos besos, como si entendiera que ya estaba a salvo. Cuando llegaron a la ciudad, Damian publicó la historia del rescate y la llevó al veterinario. Lanzó una convocatoria de adopción, hizo los filtros necesarios para que tuviera una familia cariñosa y responsable. Pronto la cachorrita encontró un hogar donde la bautizaron como Juanita. Si el video te gustó dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones. Me despido, soy Jasmine GH, hasta la próxima.